A un momento te tomaría para curar estas heridas Quiero sacarte de mi vida, ponerle fin a esta agonía Ay mi Dios Pasé mil noches buscando las palabras Y preguntando si yo te hacía falta Pero como adivinar lo que pasaba en tu interior Ese misterio que guarda tu corazón No comprendía todas las promesas que hicimos tú y yo De nada nos sirvieron y ahora yo le pido adiós Agua bendita, agua bendita, agua bendita tomaría Para curar estas heridas, para sacarme este dolor Agua bendita, agua bendita, agua bendita tomaría Ponle fin a esta agonía, agua bendita quiero yo Agua bendita Ya no me digas que todo fue mentira Y ahora como hago para seguir mi vida Ya no te quiero escuchar, mi corazón no aguanta más Es este amor que tengo en tu corazón no aguanta más Es este amor que tengo en mi interior Y aún respira todas las promesas que hicimos tú y yo De nada nos sirvieron y ahora yo le pido adiós Agua bendita, agua bendita, agua bendita tomaría Para curar estas heridas, para sacarme este dolor Agua bendita, agua bendita, agua bendita tomaría Ponle fin a esta agonía, agua bendita quiero yo Agua bendita, agua bendita ¡Ay, ay, ay, agua bendita, agua bendita! Agua bendita, agua bendita, agua bendita tomaría Para curar estas heridas, para sacarme este dolor Agua bendita, agua bendita, agua bendita tomaría Ponle fin a esta agonía, agua bendita, agua bendita Agua bendita, agua bendita ¡Ay, ay, agua bendita, agua bendita! ¡Ay, ay, 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 Gracias.